Hicimos un censo de si estaban dispuestos a regresar, entonces la mayoría aceptó, todos tenían ya esa necesidad de que sus hijos se acercaran a las instalaciones y estuvieran ya con sus maestras presentes, entonces sí, la aceptación fue buena y ya tenemos por el momento a los alumnos de forma escalonada, todavía no vienen todos por completo, los grupos se dividieron en dos, entonces lunes y miércoles viene la mitad de un grupo y martes y jueves la otra, los viernes lo utilizamos para las maestras, si los alumnos presentan que requieren algún apoyo diferenciado por alguna necesidad, los atienden los viernes. Sí, de hecho el plantel nunca se abandonó, siempre estuvimos aquí desde que nos fuimos, que tuvimos que irnos a nuestras casas, cualquier cosita, siempre estuvimos en mantenimiento del plantel, el día de cuando sucedió sobre la tormenta tuvimos daños de estructura, se nos cayó una barda, la luz, se nos fue la luz, drenajes, también hemos tenido detalles de drenaje, pero todo se estuvo solucionando para que no se quedara rezagado, entonces en cuanto a instalaciones pues estaban ya, tenemos la luz, teníamos ya listo pintura, pintamos la escuela.